Lua, lua, chunchul un verde Lua, lua, chunchul un verde Aita guri agaste izenda Amaman duan hartuta Aita guri agaste izenda Amaman duan hartuta Lua, lua, chunchul un verde Lua, lua, amas usta Amaman duan hartuta Lua, lua, chunchul un verde Lua, lua, amas usta Aita guri agaste izenda Lua, lua, chunchul un verde Lua, lua, chunchul un verde Lua, 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 amas usta Lua, lua, amas usta Lua, lua, chunchul un verde Lua, 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 amas usta Lua, lua, chunchul un verde Lua, lua, amas usta Lua, lua, chunchul un verde Lua, 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 chunchul un verde Dó a lúa me asusta.